En esta presentación, echaremos un vistazo al concepto de acciones preferentes para una corporación. El concepto de una acción preferente realmente puede enturbiar el agua para la comprensión de una acción corporativa, la propiedad corporativa y la idea de la sección de capital para una corporación. Cuando echamos un vistazo a las acciones preferentes, queremos pensar en las cosas que estarán relacionadas con las acciones preferentes y las acciones ordinarias, en qué se diferencian las acciones preferentes de las acciones ordinarias. Pero primero, queremos sentar las bases sobre los conceptos básicos de la corporación y luego ver cómo las acciones preferentes diferirán de ellas. En primer lugar, tenga en cuenta que las acciones preferentes no significan necesariamente que sean preferidas en todos los sentidos a las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias son el tipo normal de forma de propiedad que se ve en una corporación. También tenga en cuenta que las acciones preferentes pueden no estar presentes en muchos tipos de corporaciones. Cuando se forma la corporación, por lo general, se forma con las acciones ordinarias, que es el tipo normal de forma de propiedad, la forma de propiedad en la que los accionistas tienen la capacidad de influir en la corporación a través del voto con las acciones ordinarias. Así que recuerde, cuando piensa en circunstancias normales para una corporación, la sección de equidad se dividirá para una corporación en dos componentes. Va a ser similar a la sección de equidad para cualquier otro tipo de organización, como una empresa unipersonal o una sociedad, la sección de equidad para un propietario único o una sociedad se desglosa por cuentas de capital que enumeran quién se debe a la corporación, por lo general no se desglosa por a quién se debe, porque es todo lo mismo. Es solo que la cantidad de acciones que alguien debe posee, todas esas acciones son iguales, por lo general son las acciones ordinarias, todas las acciones son iguales y nosotros representamos la compra de esas en términos de acciones ordinarias, capital adicional pagado, y luego la cantidad de ganancias acumuladas en términos de ganancias retenidas. Ahora, las acciones preferentes van a ser una clase separada de acciones, que normalmente tienen prioridad para la distribución de dividendos y la distribución en liquidación, y ahí es donde se lleva a cabo la acción preferente. Tenga en cuenta que no es preferible de alguna manera, porque las acciones preferentes no tienen la capacidad de voto de los accionistas de acciones ordinarias. Por lo tanto, no es que tengan la influencia cuando decidimos comprar acciones ordinarias o preferentes. Si queremos tener la influencia en la empresa, entonces normalmente queremos tener las acciones ordinarias, porque eso nos va a dar ese derecho de voto para la influencia dentro de la empresa. También, a medida que una empresa lo hace bien con el tiempo, normalmente las acciones ordinarias lo harán mejor. Básicamente, estás invirtiendo en una perspectiva más a largo plazo. Entonces, ¿por qué las acciones preferentes se llaman preferentes? Porque van a tener prioridad. Es más como una inversión. Así que es como cubrir tus apuestas en caso de que algo salga mal. Es decir, una parada preferente. Y típicamente, en los problemas que veremos esto, y este será un tipo típico de problema contable con el que tendremos que lidiar, será, cuando haya una distribución de dividendos, los accionistas preferentes recibirán el pago primero, por lo que tienen prioridad. Así que eso no es lo mejor en todas las circunstancias, porque sólo se les paga hasta una cierta cantidad. En otras palabras, si el dividendo de las acciones que se declara es muy alto, entonces los accionistas ordinarios pueden beneficiarse más que los accionistas preferentes. Sin embargo, si la declaración de los dividendos es bastante baja, entonces los accionistas preferentes van a recibir el pago primero, y los accionistas comunes pueden no recibir nada, por lo que también obtienen la distribución, van a obtener el mismo tipo de ventaja. Por lo tanto, si usted tiene las acciones preferentes, liquidamos la empresa, y la empresa quiebra, entonces se les paga primero a los accionistas preferentes, antes de la distribución a los accionistas comunes. Así que puedes ver que la acción preferente está cubriendo tus apuestas contra un problema que está ocurriendo, en lugar de apostar, realmente, por el crecimiento a largo plazo. Si hay crecimiento a largo plazo, entonces no quieres que tu dividendo preferido sea limitado. Quiere tener mayores dividendos a medida que aumenta el crecimiento. Y si el negocio se mantiene en el negocio, entonces es posible que desee estar en las acciones ordinarias, si continúa creciendo. Si cierra, entonces claramente desea obtener su dinero primero, y las acciones preferentes lo harían. Eso significa que las acciones preferentes suelen tener una tasa de dividendos establecida, que van a utilizar para calcular cuál será el dividendo, y normalmente no tienen derecho a voto. Así que tenga en cuenta que, a diferencia de lo que pensamos como acciones normales, las acciones preferentes no van a influir en quién va a estar en el consejo de administración y demás, y por lo tanto tienen la influencia directa en términos o no directos, sino algún tipo de influencia indirecta, la influencia del voto en lo que sucede en términos de la toma de decisiones para la dirección. Tenga en cuenta que ninguno del propietario tener influencia directa, por lo general, porque vamos a votar por la junta directiva. La junta directiva luego contrata a gerencia, por lo general, es un poco la idea en la que pensamos. Pero allí ni siquiera tenemos ese poder de voto para las acciones preferentes, como lo tenemos con las acciones ordinarias. Por lo tanto, los dividendos atrasados deben pagarse antes que los dividendos de las acciones ordinarias. Así que aquí es donde realmente entra en juego el problema, los problemas con los libros, y es que, ya sabes, si no pagamos las acciones preferentes, entonces normalmente tenemos que acumular la cantidad de acciones preferentes que no se pagaron. En otras palabras, la corporación tiene la capacidad de no declarar dividendos, y eso está bien. Si no declaran dividendos, no tienen que pagar a los accionistas preferentes y los accionistas ordinarios tampoco reciben nada. Pero si declaran un dividendo, no solo tienen que pagar a los accionistas preferentes los dividendos de ese año de acuerdo con el cálculo de las acciones preferentes, sino también los dividendos que aún no habían pagado años anteriores. A eso se le llama dividendo en mora. Entonces, antes de que los accionistas ordinarios obtengan algo, en otras palabras, tienen que pagar no solo el monto actual del dividendo del accionista preferente, sino cualquier monto de dividendo que se haya acumulado en años anteriores. Así que... Gracias. Gracias.